Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, obreco me cuento cuarto, sabroso, si acabo la olla, chingaron los sabrosos, hay, toma, toma. Hay vida, hay vida, hay vida, la olla se acabó, hay mucho cuarto, hay vida, hay vida, la olla se acabó, hay mucho cuarto, todo esto que está de moda, hay, toma, 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 toma. La olla se acabó, todo el día que estaba en olla La vida lo cambió, esta es la mesa de moda La olla se acabó Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida La olla se acabó, hay mucho money money La olla se acabó, hay mucho, mucho fardo Todo el día que estaba en olla La vida lo cambió, esta es la mesa de moda La olla se acabó, todo el día que estaba en moda La vida lo cambió, esta es la mesa de moda No, ya se acabó Opeco, y ahora que esto se puso bueno Sabroso, sabroso Hay muchos que antes estaban en la olla enterrado Pero ahora como hay vida, los cuartos no han parado Pequi Romero, tan buena Blas Durán, tan buena Sammy Sosa, tan buena Domingo Batista, tan buena Borruda, tan buena Pukín, tan buena Y Monty Bron, es un buena Van a Macri, tan buena Van a Macri, tan buena Juan Miguel de Whisky, tan buena Y Toño Rivera, buen Ay, money La olla se acabó Hay mucha vida La olla se acabó Hay muchos cuartos La olla se acabó Hay mucha vida La olla se acabó Hay muchos, muchos cuartos C. C., guita C., hollaz Con Monty C., cuartos C., cajos C. moneda C., t Alexis C.: Tidero C. C., mucho, mucho cuartos Ay, money Se acabó la olla, llegaron los sabrosos Toma, toma Antes yo estaba en bala, yo desbaratado Pero ahora tengo un cuarto, por eso estoy parado Antes yo estaba en bala, yo desbaratado Pero ahora tengo un cuarto, por eso estoy parado ¡Ay, mami! ¡Ope, joven! ¡Sabroso! ¡Ay, vida!